Balamir aprovechó la ausencia de Alpagu y tomó el trono. Kayatejin y Temur estaban muy enojados por esta situación. Mientras tanto, Alpagu se había ido de viaje por las heridas de su cuerpo. Estuvo acompañado por Kunata, Akis y Batuga en este viaje. El trono de Alpagu había perdido la esperanza, pero Akis dio esperanza. Akis y Batuga se unirían para recuperar el trono. Kayatejin y Temur estaban en el palacio, pero llegar a Balamir fue muy difícil. Batuga logrará su objetivo al destronar a Balamir. Al hacer esto, Batuga se sentará en el trono con Akis. Tutkun, por otro lado, fue envenenado, pero de alguna manera saldrá de esta situación. Pronto veremos el amor de Tutkun y Temur. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.